Música Que tal amigos Como estan? Yo soy Andy Ogo Somos aquí de Marme Y entonces estamos En un novia mas Un novia mas Para mi canal Grumber En el titulo Hoy nos encontramos En un pedazo de truco De dinero infinito Duplicando autos El cual esta totalmente bestial Yo espero que puedas dejarme un like Y suscribirte Y vamos por esos 200 likes Para poder hacer este truco Vale? Para este truco Lo tenemos que hacer Estonear un coche De la calle A tope Y tenemos que estar En una sesión pública La cual esta en medio llena Para poder hacer el truco Vale? Ademas de esto Tenemos que tener una actividad De Gerald De Martin Madras O de cualquiera de estas personas Yo recomiendo que sea de Gerald Y nos tenemos que venir A esta posición Y apenas que estemos aquí Tenemos que acelerar Muy rápido Con el movil abierto En la actividad De Gerald O de cualquiera de estas personas Vale? Tenemos que venirnos Por esta rampa Y apenas saltemos Y pasemos este muro Tenemos que aceptar La actividad Y si el truco Nos ha salido bien Apenas toquemos el suelo Nos van a meter En lo que viene a ser La actividad De Gerald De Martin Como dije De cualquiera de estas personas Vale? Apenas que estemos En la actividad Nos tenemos que salir Y vamos a reaparecer Encima de este puente Ok? Apenas que estemos aquí Tenemos que buscar El auto duplicado Como pueden ver En la parte de abajo Esta el auto Con el que hicimos el truco Y en la parte de arriba Nos va a aparecer Lo que viene a ser El auto duplicado Como pueden estar viendo Aquí está El otro auto Es un truco muy sencillo Pero sin embargo Les voy a repetir Lo que viene a ser La otra parte La cual es la más importante Para hacer este truco Ok? Entonces como dije Simplemente tenemos que tener La lista de actividades abiertas Y apenas saltemos Lo que viene por esta rampa Apenas pasemos el muro Aceptamos la actividad Y vamos a ver Que a apenas caigamos al suelo Pum! Nos va a meter dentro De la actividad Y lo que tenemos que hacer Es salirnos rápidamente Ok? Y después vamos a ver Que apenas reparezcamos Encima del puente Podemos reparecer Arriba o abajo Pero si reparecemos arriba Es que el truco Nos ha funcionado Y como pueden ver En la parte de abajo Está el otro auto Y en la parte de encima Está lo que viene a ser El auto duplicado Es un truco muy sencillo Cabe destacar que el truco A veces da un fallo Vale? A veces el truco no funciona Pero simplemente Lo que hay que hacer Es repetir el truco Ok? Yo recomiendo que antes De hacerlo con el auto duplicado Primero simplemente Lo probemos Simplemente cogemos Un auto de la calle Sin tunear Probamos el truco Y si no funciona Pues ya después Lo tuneamos Para realizar el truco Vale? Como pueden ver Es un truco muy sencillo Pero eso como dije Tiene algún poco de fallas Vale? Y eso no es el mejor truco Que ha funcionado Pero sinceramente Es el único que está funcionando Hasta el momento Voy a intentar buscar Un truco mejor que este Pero pues nada Simplemente aprovechar Este truco Y más o menos En un día Vamos a poder ganar Un millón de dólares Vale? Yo soy Andy Como quieran Recuerda que cualquier Tuba que tengan Me lo pueden dejar En los comentarios Pero como dije No creo que tengan Ninguna duda Porque es un truco Muy fácil Muy sencillo Y que a mi me salió A la primera Ok? Y pues nada Espero que puedas Dejar un like Si quieres Si quieres Que siga trayendo Más trucos Perdón Porque sinceramente Ya tenía muchísimo tiempo Sin comentar un truco De duplicar autos Y me ha costado Un poco Vale? Por lo cual en serio Si quieres que DjGov vuelva El DjGov de los trucos Y los hacks Vuelvas Espero que puedas Dejarme un like Y pues nada Yo me despido Nos estamos viendo En un próximo video Chato el mundo Bye